La Onda Más Sonidera La Onda Más Sonidera Si yo no soy enemigo de ningún en ese pueblo Y el que debe estar ofendido debe ser... Venga el sabor y dice... El que debe estar ofendido debe ser... Mira que sabor... ¡Vámonos! ¡Venga sabroso, Bernal! ¡Aquí es pura bulla! ¿Cómo dice? ¡Qué bonito la mano la se ha gozado, Sabroso! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Venga sabroso, Balagala, gallardo! ¡Famila Martínez! ¡Esta noche mi compadre Freddy! ¡Sí, señor! ¡Y la gente de Gruruma Nueva! ¿Cómo dice? ¡Vaya que sabroso! ¡Esta noche el poblano! ¡Se sabe tanto una dormidita! ¡Venga sabroso! ¡La Onda Más Sonidera! ¡Vamos a bailar! ¡Pim, pim, pam, pim, pim, pam! ¡Cámaras ese sí! ¡Has bailado ni una ese sí! ¡Páganos limos! ¡Sabroso! ¡Lo que pasa es que Joaquín Betín! ¡Esta noche mi compadre Octavio! ¡Sí, señor! ¡Y la banda de ese! ¡Guauquitlán y Scalic! ¡Oye! ¡Qué va! ¡Si yo me encontré con él! ¡Vamos a bailar! ¡Ya se está preparando mi niña la uga! ¡Vená! ¡El Tito Perea! ¡Vámonos, Nacio! ¡Va la familia Martínez Pérez! ¡Le mandamos un maracanazo, mirá! ¡Mi niño el Pulga! ¡Si yo no conozco a esos animales y ellos me conocen a mí! ¡Venga, Saúl! ¡La otra cosa! ¡Se puso a decir! ¡Venga, sabroso, mi niño Espíritu! ¡Mira! ¡Un maracanazo para el Pulga! ¡Va! ¡Saúl! ¡Vámonos a bailar con Saúl! ¡Ahora en estos años! ¡Esta noche mi ganada en Papitas Mix! ¡Para bautizar! ¡Hasta con todo, mi mamá! ¡A nosotros! ¡Que tiene ya 34 años! ¡Rivo! ¡Rivo! ¡Rivo y espalda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Papá! ¡Venga, sabroso, Mano! ¡Baila con ritmo y dice! ¡Diciendo que cuento calabacitos! ¡Esta noche la presencia del Rey Pérez, sí, señor! ¡Y esta cosa al perdón molloso! ¡No le paro bucla porque sé que es pura bulla! ¡Para hacer lo que promete le hace falta pantalón! ¡Yo me atrevo a hacer la apuesta! ¡Yo me atrevo a hacer la apuesta! ¡Que ni lo que me atrevo! ¡Venga, sabroso, Marisol, acá estará! ¡Y lavado del sonido! ¡Pap, pap, pap, para hoy! ¡Esta con los sardos! ¡Venga, sabroso, mi gano del Pipa! ¡Todos mis aigados, la... ¡Pequeño maniga! ¡Uno me la ganado, corazón! ¡Huepa, ¿eh? ¡Vámonos, Neysia! ¡Mira que es aún! ¡Ay, sabroso, nuestro amor! ¡Y se me sacando los carantelos, 30! Le falta del tremendo Chivas ¡El Quijadas! ¡El Chinaco! ¡Ese chiquito! ¡Para la banda del Sigo Puebla! ¡La tierra mundial de... ¡El Poltage50! ¿Por maracamazo para ellos? Sí, señor ¿Cómo dicen? ¡Oye, qué sabroso suena! Mi niña la UGA Bueno, la señorita UGA Señorita Aunque usted no lo crea Venga sabroso mis carnales La organización son liberos al grito de guerra Pepe Para la familia Martínez Pérez Esta noche con el Rey Pérez, muchas gracias Un saludo Venga sabroso y nos acompaña Fernanda Y los emperadores en la rumba Ahí está en cargo Pulga, por favor Ahí está en cargo Pulga Pica los ojos o qué Ahora otra cosa Vámonos Necio Venga sabroso mi canal en el guata Y toda la guata magia Ahora en estos años que la El nuevo bote viene con el sonido de super gaza ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Mirá que es sabroso! ¡Ayuda! ¡Sabroso! ¡Hexagonizando, hexagonizando, hexagonizando! ¡Esa noche vi ganando el Kiko Perea! ¡Ayuda! ¡Maragallero de corazón! ¡Ayuda! ¡Piro! ¡Piro! ¡Maragallero de corazón! ¡Baragallero de corazón! ¡A ver si se atreve a contestar! ¡Ayuda! ¡Bien! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar con ruido y con mucho sabor! ¡Estamos amigos! ¡Estamos gozando hoy! ¡Súbleigan! ¡Bien! ¡Oh! ¡Súbleigan! Cámara papita, ¿qué está pasando, carnal? ¡Rivo! 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 ¡Vámonos Necho! ¡Venga, salador etapa! ¡Estamos lanzando, sapnosso! ¡Mira que sabor y que sabor! Vengo de ahí pa' arriba Ando en busca del hombrecito este San Fuecero Y que Joaquín Belún Que ahora está diciendo por ahí en los picores Que yo y que iba a vender burro prieto Pa' comprar mi guino Que voy a comprar yo guino Si yo no... Desagonizando, señores, ya se va a acabar Si yo no me conoce Bien Ahora otra cosa Se puso a decir Vámonos Mis haecados los desconocidos, Cruz, un saludo Muchas gracias a los mexicanos que están con nosotros Ya se va a acabar Para bautizar el hijo menor de nosotros Que tiene ya 34 años entre pecho y espalda Vámonos, niñores ¡Vueva, qué! Es el salladito y el payaso, el salladito Y mi canal, el pulga ¿Ya se va? Está organizando el tema, ya se va Otro cachito va mi compadre Freddy ¿Cómo no? Sí, señor Y siento que cuando calabacitos me valumbra el corazón Más porque ande en su juicio Póngalo arriba Dice porque ya hemos seguido en avión Mucho menos en coche venimos a apoyar Al mejor de la noche Eso me dice la organización Calupa Eso me dice la organización Calupa Eso me dice la guacha El famoso Delfino Uriel El famoso Chiri Toda la banda que mandó Se llama Río ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pim, pim, 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 pam! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pim, pim, 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 pam! ¡Juega la Rimo! ¿A dónde estará Joaquín? A ver si se atreve a contestar ¡Está agonizando, ya se va! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pim, pim, 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 pam! ¡Jueva, gen, hueva, gen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pim, pim, 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 pam! ¡Está noche sonideros activos, se ven! ¡Será si llegaste donde te quedaste! ¡Está presente con nosotros! ¡Gracias, muchachos! ¡Ay, ay, ay, pim, 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 pam! ¡Todos los videos que subieron! ¡Muchas gracias! Sonideros activos, se ven! Sonideros activos de Guerra TV Y las ondas más sonideras TV ¿Bien? Bueno, ese vino soltero, mi copa, ¿eh? ¡Viva! ¡Sabor! ¡Está agonizando, ya se va! Lo que pasa es que Joaquín Betín pensó ¡Esta noche mi canal es Titín Perea! ¡La alumbradora! ¡Que nos acompañó ahí en Acapulco! ¡Vámonos! 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 ¡Esta noche Fausto Perea! ¡Vámonos! 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 Esa noche mi amiga Katy Rupa Qué milagro, Katy Vaya alzados Está comenzando el tema, ya se va Se puso a decir Que la mujer mía Que había venido al pueblo Viste siempre en los grandes cementos De desconocidos blues La Raynermanía 312, para Chupes el Blanco El San Frito Para Hernán, el gallo Freddy Y el gael Ah, es el gaelito Para Elganita, para Año Y la tita, René Para Jazz Publicidades y diseños el blanco Toda organización Casa Pacheca Purumana, Cana de Corazón Toda organización Esta noche el Rey Pelé 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 Vaya ese abrazo para Sergio García Que ya es nuevo Casabachana ¡Guau! ¡San! ¡Exagonizando! ¡Oye! ¡San! ¡Rimos abonazos! ¡A cámara! ¡Doni, la voz! ¡Otra más Doni de la bebé!